Coincidiendo con su quinto aniversario, este fin de semana la Asociación Juvenil El Quijote nos convoca al taller Mania Party, fiesta infantil a la que están invitados todos los niños y niñas de la capital que se lo quieran pasar bien. El escenario, inmejorable en el corazón de la ciudad, en la Plaza Mayor. Y esta actividad que siempre celebramos todos los años la hacemos por dos motivos. El primero es por motivo del aniversario de la asociación que coincide con el primer sábado de septiembre. Y el segundo motivo es como la despedida para los niños antes de empezar el cole. En esta actividad que hemos preparado diversos talleres, como pueden ser talleres de ambientadores, carteras de comi, botes de colores de sal y mucha serie de talleres que llevaremos a cabo dentro de carpas que instalaremos en la Plaza Mayor. Y también haremos juegos populares, juegos deportivos, juegos de feria, diversos juegos y talleres para hacer una gran fiesta infantil, que los niños lo disfruten y lo pasen bien con los monitores de la asociación. Fiesta en la que colabora también el Ayuntamiento de Ciudad Real. Son muchas las asociaciones que hay en la capital con proyectos muy interesantes. Por eso, tal y como avanzaba la edil responsable del área de juventud e infancia, Sara Martínez, se está trabajando en la posibilidad de sacar una línea de subvenciones específica para las asociaciones juveniles. Ellos siguen trabajando y son muchos. Muchas veces no somos conscientes de lo que la población joven tiene para darnos y son muchísimas las asociaciones que están trabajando desinteresadamente. Y es muy buen trabajo y lo que hacen es entretener a los niños, están bien organizados, van a ir monitores suficientes, la familia, los padres, que estén tranquilos. Yo por eso estoy muy contenta de presentar este proyecto. Taller Manía Party este sábado 5 de septiembre de 11 a 2 y de 5 a 10 de la noche. Fiesta para los niños para que vuelvan al cole la semana que viene con la mejor de las sonrisas.